Bueno, pues ya estamos en la zona de ensayos de Cesbimab con el MG4 preparado, un vehículo 100% eléctrico y que además es el primer vehículo chino al que haremos nuestro crash test. Solo queda lanzarlo contra el muro, vamos a verlo y después comentamos el resultado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!